Te dice que no va, pero va a llegarle Te dice que nota, que siempre está haciendo algo Tiene mil excusas a la hora de taparse Lo sabe manipular Ella es una mentirosa Y todos quisieron pillarla fuera de base Siempre anda por ahí lo más juiciosa Ella sabe que está dur y anda metiéndole la cabra a todo el mundo Ella es una mentirosa Misionea, pero sabe lo que hace Se acicala la nena y es otra cosa Ella sabe que está dur y anda metiéndole la cabra a todo el mundo Ella es así Y sin cojones le tiene que piensen de ella Ella es así Y si te pones psycho te corta sin problema Lo que no sabe se lo inventa Ella no es nada de lo que aparenta La tienda es tenisismo o es la gerente de ventas Son demasiado los pretendientes, la mimán y la consciente Por eso no le queda de otra, ya estoy tolemante Ella es así y sin cojones le tiene que piensen de ella Ella es así y si te pones psycho te corta sin problema Te pones demasiado inteligente Ella es la cama una demente Le mete un rato lento y después te manda caliente Te pichea una semana y aparece de repente Tú viene aborrecido y ella más que sonriente Y se te trepa encima y olvida todo Así es que juega con tu mente Pero que rico se siente cuando está haciendo tele Ella es una mentirosa Todos quisieron pillar la fuere base Siempre anda por ahí lo más juiciosa Ella sabe que esta duria anda metiéndole la cabra a todo el mundo Es una mentirosa Misionea pero sabe lo que hace Si así cala la nena y es otra cosa Ella sabe que esta duria anda metiéndole la cabra a todo el mundo Ella se cae en su juego aunque no quiera Ella es mala pero así es que juquea Siempre haciéndose la que no sabe na' Uh, 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 uh Se engancha las gafas y pichea Le pasa por la win y lo mira Si le preguntan tan soltera Y es que no se amarra con cualquiera Ella es así y sin cojones le tiene que piensen de ella Uh, 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 uh Ella es así y si te pones psycho te corta sin problema Ay, ella es una mentirosa Y todos quisieran pillar la fuere base Siempre anda por ahí lo más juiciosa Ella sabe que esta duria anda metiéndole la cabra a todo el mundo Ella es una mentirosa Misionea pero sabe lo que hace Si así cala la nena y es otra cosa Ella sabe que esta duria anda metiéndole la cabra a todo el mundo Este es el comienzo, ma Oye, tranquila muchacha Que nosotros las queremos así Eloy, tu nene Little Genius Edu Educando la competencia Lubベ科 Rosalía Ad Mayor Ged Ed Professor Medión Ed Ed